Música Francisco Miñarro, natural de... López Francisco Miñarro López, natural de... Soy de un pueblo de Jaén, muy pequeñito, pero muy bonito, se llama Ibn Atoraf. ¿Y ese nombre de dónde sale? En la provincia de Jaén. Sí, sí, pero que no parece que sea de Jaén, no parece un nombre andaluz. Sí, es como árabe, de reminiscencias árabes, sí. Y bueno, pues Francisco Miñarro López, no sé cómo presentarle. Músico, diseñador, locutor de radio, coleccionista, hombre del Renacimiento. Bueno, si lo quieres llamar, bueno, es un batiburrillo de todo. Bueno, y astronauta. Sí, hoy vengo de astronauta, es verdad. Bueno, tengo de todo un poquito, bueno, me dedico al mundo del espectáculo, después, me gusta mucho la música, y, por tanto, pues los discos, ¿no? Y poco a poco, pues he ido coleccionando, comprando, y tengo ahí un batiburrillo que no se puede aguantar. Y luego, bueno, pues el diseño es yo mismo. ¿Cuántos discos tienes? Pues no sé qué decirte, pero aproximadamente... 200.000, 300.000, bueno, por ahí, bueno, muchos, muchos. ¿Y dónde vives? No sé contarlo. ¿En una casa o en el Palacio de Oriente? No, no, no. ¿Por qué para meter todo eso? Los tengo, aquí en Madrid tengo, en Valdepeñas, que, bueno, yo también soy oriundo de Valdepeñas, Ciudad Real, y luego, sobre todo, en Pastrana, en Guadalajara. Ah. Allí tengo el tesoro. No des la dirección porque seguro que alguno va para allá y te los levanta. ¿Qué hemos dicho Francisco? Miñarro López, Miñarro... Es que es muy difícil, la gente dice Miñarro, es Miñarro. Miñarro, pero que todo el mundo, porque a ti se te reconoce, sí, artísticamente. sabe que eres Paco Clavel. Como Paco Clavel. Paco Clavel. ¿Hasta qué punto el personaje se ha comido a la persona? Yo es que no considero que haya una disociación entre el rollo personal y el artístico. Yo es que me sale naturalmente así. Cuando empecé con En el mundo del espectáculo, me gustaba la música, hacía versiones, cantaba y tal, ¿no? y no he tenido ninguna pega en... O sea, que no me consiguieron... A lo mejor, de cara al público, a lo mejor soy un personaje, pero yo, a mi nivel personal, no hay ninguna pega entre Francisco Miñarro y Paco Clavel. Que te gusta la música está claro, porque desde que te he recogido en el metro y voy a contar a una intimidad hasta que has entrado aquí en el baño, estás todo el rato canturreando. Bueno, no sé por qué, pero estoy todo el día cantando, no sé si es un... Pero hace... No hace mucho tiempo, ¿eh? Hombre, canta de vez en cuando, pero sí, me entretiene mucho el cantar, la sé para... Como sé muchas canciones y tal, pues de repente las tarareo para mí, en el metro y eso, o en la calle, no, pero cuando siempre aquí sí, canturreo. Independientemente de todo lo que has hecho y que estás haciendo y que hablaremos de ello, pero posiblemente si tuviéramos que ponerle cara a la movida madrileña, sería la tuya. ¿La movida madrileña? ¿Eso qué es? Pues... Alaska reniega de ello, pero bueno. No, yo no reniego. Bueno, pues tienen que ponerle un nombre por la etapa, por la época y todo eso y le pusieron la movida, ¿no? Pero realmente yo lo viví a nivel personal y a nivel artístico pues el día a día, o sea, no tenían ningún... ninguna proyección, es decir, estoy en la movida, o sea, lo vivía sin punto y tampoco... Yo considero que fue una etapa muy divertida, muy liberal, donde se mezclaba todo, pero ahí quedaba la cosa, ¿no? Yo no tenía conciencia de que estaba en la movida ni de ese rollo. Me acuerdo, para mí no he cansado en un sketch que hacían, que decían que se habían encontrado por la calle a Jaim Nurrutia y dijeron, oye, que a las 8 y 20 de hoy empieza la movida, venga, todos a ello. Y es verdad, porque es una cosa que ha pasado con el tiempo, que ha ido quedando, ha ido creciendo y de hecho ahora mismo pues sigue triunfando todo lo de la movida. Bueno, se ha magnificado mucho, ¿no? Porque, como te he comentado antes, hay que poner un nombre en una etapa donde ocurrieron muchas cosas a la vez. Pero, bueno, ya a posteriori, para la gente que ha venido detrás y tal, esa etapa se reconoce como la movida. Bueno, yo no tengo ninguna pega en que se reconoce que digan la movida madrileña. Bueno, bien. ¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del arte? Porque no me atrevo a decir la música, porque no sé si fue lo primero o... ¿Cuáles son tus primeros pasos? Pues en los años 70, finales de los años 70, empecé, yo no... Bueno, me ha gustado siempre la música y he actuado y tal, pero no me quería dedicar a esto, ¿no? Pues una cosa tangencial, me encontré con unos amigos del Conservatorio de Madrid, Luis del Campo sobre todo, y a raíz de ahí pues empezamos a hacer una cosa divertida, Sin ningún motivo de continuidad. Y la gente le gustó, lo aceptó, se divertía con nosotros y a raíz de eso ya pues empecé un poco más a dedicarme en serio, pero antes había tenido más vidas anteriores. ¿Y empezasteis con Bob, Destiny, Clavel y Hadmin? ¿Eso fue lo primero? Eso fue el primer disco. Bueno, fue, según las crónicas, es el primer disco independiente que se grabó, Bob, de la etapa esa de los años 80, Bob Destiny con Clavel y Hadmin. ¿Y luego fue Paco Trinidad el que dijo, esto es muy largo, lo dejamos en Clavel y Hadmin? ¿Fue Paco Trinidad? No, a raíz de eso era un EP, son cuatro canciones, con el estudio del autobús, el recanrol de la alegría, no recuerdo, y otras dos más. Estuvimos actuando por sitios pequeñitos en Madrid y tal, ¿no? Y nos vio Jorge Álvarez, que fue el que ve de Mecano y todo eso, y increíblemente nos contrató para la multinacional CES y ahí grabamos Reina por un día y después ya vino Paco Trinidad con más temas y luego ya nosotros a nuestra bola y a nuestro aire. Yo sí tengo que pensar en canciones hiperoídas y que han marcado épocas, la primera que me viene es La chica yeye de Concha Velasco, pero la segunda es el twist del autobús. Bueno, fue, es un tema que escribí yo y sonó, no demasiado, no fue número uno, ni estuvo en los 40 principales y todo eso, pero bueno, sonó y la gente que lo ha oído y lo recuerda, lo recuerda con cariño, ¿no? Bueno, es una canción pop divertida sin ningún fin. Pues a eso voy, a lo del fin, porque ya sabes que mucha gente luego se pone a analizar canciones y ve que tiene un trasfondo, un canto a la homosexualidad. ¿Tú cuando estabas escribiendo pensabas en eso o dijiste, no, yo voy a escribir aquí lo que me brote? Yo es que no soy homosexual. eso lo he leído, eso lo he leído, que el Twitter autobús se esconde... No, esas son tonterías, yo soy una persona que puede tener una tendencia, puede gustar una cosa más, otra, pero no estoy ubicado, no me gusta que me ubiquen, soy un poco ácrata. Pues eso que se sepa, te lo digo para derribar mitos urbanos. Pero que no hay ninguna pega, ahora ya a estas alturas del siglo XXI, que estamos en el 2024, pues ya hablar de esto ya queda, en cierto aspecto, queda como un poco antiguo, o sea, una persona es una persona y luego puede dirigir sus pasos a un lado o a otro, naturalmente. Sí, pero ya sabes que mucha gente quiere leer entre líneas lo que no existe. Pues la gente que habla lo que quiera. Es así. Así le damos comidilla. ¿Cómo te vistes por las mañanas? O sea, tú estás en tu casa, tú estás en tu casa, te levantas, no sé si dormirás en pijama, en camiseta, como Marilyn, no, no, bueno, pues normal, bueno, un pijama, un pijama farragoso, o sea, y a la piltra a dormir, y bueno, pues normal, o sea, lo que es una vida cotidiana de una persona, entre paréntesis, normal, o sea, no tengo, no me levanto cantando, ni abriendo el balcón, ni regando las macetas, y no, normal. Ni viendo que te vas a poner, ni nada de eso. No, 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 yo eso lo tengo asumido, o sea, yo es que soy así, o sea, no me he transvisto. No, no, por eso, por eso iba, eso iba. Sí, me gusta mucho la historia de cara al personal, como soy yo, en plan vestuario, ¿no? Bueno, tengo muchísima ropa, bueno, del espectáculo, normal, y tal, ¿no? y depende el día, pues bueno, pues así, voy a poner esto, voy a poner el otro, pero no tengo ninguna. ¿Y hoy por qué te has vestido de astronauta? Porque me apetecía. Bien, no hay nada más que decir. Sin ningún motivo. El otro día, pues estuve en el mercado de Ola Latina, y hay un puesto de Manolo de la UBI. Que le tenemos pendiente. Y tiene cosas muy divertidas, esa cita, Y vi esto, digo, qué gracioso, esa cita, ¿no? Me lo probé, me lo compré, digo, venga, y además súper barato, y es divertido, porque te lo pones y no tienes que poner camiseta ni nada. Sí. ¿Te gusta? Perdón, me encanta. Pues ya está, pues estamos de acuerdo. Me encanta. Yo estoy de acuerdo, inventaste dos términos. ¿Eh? Inventaste dos términos. Uno ha trascendido más, pero primero era el warry pop. Warry pop, sí, bueno, depende del momento, el warry pop. Y otro era el cutrelux. El cutrelux, ese ya... Ese ya tiene señas de identidad. Señas de identidad, además es eso, o sea, porque has creado un estilo. Bueno, yo estaba ahí, yo lo he hecho, yo no he tenido la culpa. bien, sigues grabando discos, discos con colaboraciones espectaculares, como Vainica Doble, Alaska, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo te sigues llevando con toda esta gente? Bueno, Vainica Doble ya poco, pero bueno. ¿Cómo es la relación con toda esta gente que en esos momentos de efervescencia estabais todos juntos? Almodóvar también cantó contigo una versión del turno del autobús. Yo soy una persona que por lo que sea he caído muy bien, no tengo ninguna pega en relacionarme con el personal a nivel cotidiano del barrio, de mi barrio, del barrio La Latina, y luego musicalmente me he llevado bien con todo el mundo, no he tenido ninguna pega. Estaba Joe Borsani, que era mi productor, y entonces se estiraba el rollo de los duetos, comprar chinato, y dije, oye, vamos a hacer algo así con gente que conocemos nosotros de la movida madrileña, como quieras llamarlo. Y entonces es un disco que se llama Duetos y la verdad es que está Almodóvar, está Alaska, está Carlos Berlanga, Vainica Doble ya no existe, Rubi, sí, es curioso. Ahora, a través del tiempo vas viendo de que lo que has hecho por lo menos es divertido, y tiene un punto, porque reunir a toda esa gente en un disco es fuerte, está bien, y la verdad que es satisfecho, sí, me gustó. Joe Borsani, para los muy cafeteros, decir que es el marido de Rubi, o que Rubi es la mujer de Joe Borsani, de Joe Borsani, sí, sí, estaban los tíos queridos en Argentina, luego ya vine a España aquí cuando todo el rollo del golpe, el rollo argentino que hubo en los 70 y se instalaron aquí y trajeron una ola nueva dentro de lo que era la música aquí en España. ¿Cuándo entras en la radio? En la radio, pues, yo siempre he colaborado en la radio cuando salen, bueno, yo he vivido en Isna Torab de pequeñito porque nací allí, pero yo he vivido siempre en Valdepeña, Ciudad Real, de allí es parte de mi familia, de hermanos, y siempre, yo recuerdo que era Radio Juventud de Valdepeña y ya tenemos un programa y tendría a lo mejor 16 o 17 años, bueno, era una cosa así como más ingenua y después, como te he dicho, he tenido varias vidas, pues, me fui a Inglaterra, estuve viviendo allí un tiempo, luego vine para acá y tal, ¿no? Y a raíz de, en los 70, un programa que tenía Juan Pablo Silvestre en Radio 1 y en Radio 3 también, luego fue en Radio 3, pues ahí ya empecé a colaborar y luego ya pues he tenido una cierta carrera en la radio, he hecho bastantes cosas y bastante bien. ¿Y sigues ahí? ¿Eh? ¿Y sigues en la radio? Sí, en Radio Nacional hicimos las próximas, las anteriores navidades, bueno, ya han pasado casi, hicimos un programa extraordinario en Radio 1 de cuatro horas y media en Radio 1 pues musical con Juan Sánchez. ¿Y sigues siendo buscador de tesoros y notos entre tu colección de discos? Sí, pero ya no tanto como antes porque ya me agobio un poco con los libros, los discos y todo eso, ya llega un momento en que, ¿dónde pongo esto? Pero discos, sí, sigo, sigo comprando discos, pero no tanto como antes, que antes era voleo, venga, venga, orquesta, rock and roll, pop, tal, ¿no? Sí, ahora ya un poco ya me, me lo pienso un poco más, pero bueno, de todas maneras siempre caen, ¿eh? Pero en un momento concreto tú te especializaste en sacar canciones de grupos famosos que no conocía a nadie. había un batiburrillo y cosas de la revista española, sí, yo siempre he sido como un poco mix, mezclar, me gusta mucho mezclar, no hago asco a la música, o sea, me gusta la música clásica, la zarzuela, el pop, el rock y todo eso, si hay una canción que me dice algo, la recojo y si puedo la grabo. Te manda saludos en directo, no es coña, nos ha mandado un whatsapp ahora mismo Mario Gil. ¿Mario Gil? Sí, gran amigo de la casa. Mario Gil que estaba en la mode. Ese, ese. ¿Y qué tal está Mario Gil? Mario Gil está estupendo, siguen haciendo conciertos con el pingüino, ¿ah, sí? Y de hecho es ministro de vinilrut, que ya te contaremos qué significa ser ministro de vinilrut, pero bueno, es así. Bien, sigues en la radio, pero me has hablado que tenías un proyecto discográfico nuevo. Sí, yo ese, bueno, saqué, una cosa muy fuerte, ahora un año y pico, como mucho, dos años, casi 300 canciones. ¿300? Sí, es un, un mega, bueno, tiene varios, tiene seis CDs, sí, y con cosas increíbles, bueno, canciones que he ido grabando en Radio Nacional, versiones, tal y cual, y después, después de la salida de esos discos, que están en un pack muy bien presentado, precioso un poco, es muy bonito, la verdad, y después he hecho un, he grabado canciones estribrillos, en vez de estribillos, estribrillos, porque brillan, de canciones anarquistas, y estoy, bueno, estoy a punto de sacarlo, si me lo sacáis vosotros, mejor, si no, pues lo saco yo. Canciones anarquistas, ¿por qué te ha dado por ahí? Pues, porque me gustan, a las barricadas, yo tenía un novio, con otra letra, sí, la de, pero con letra en español, y son unas seis o siete cancioncillas, los estribillos, bueno, si las sacamos, bueno, es en plan petit comité, no va a ser, no va a ir en el corte inglés. Acabamos de dejar 2023, y hoy estamos a día 5, ¿le has pedido algo a los Reyes Magos? ¿Cómo? Los Reyes Magos, a lo mejor me traen un poco de carbón, ha sido un poco malo, ha sido malo, he sido un poco travieso, no, le pido que haya, aunque sea un topicazo, que haya salud, y a partir de ahí, ya puedes un poco dispersarte, hacer cosas, y tal, pero sobre todo, y también que paren todos esos atropellos de guerras, y toda esa historia, que es terrible, yo me pongo malo cuando veo la televisión, la veo por si hay que salir zumbando, corriendo, pero si no, paso, ahí tenemos la canción también, voy a tirar la tele por la ventana, lelele, lelele, harta de ver tu cara de palancana, lelele, lele, te las chochones. ¿Eres nostálgico? Hasta cierto punto, pero no, me gusta un poco rascar en el pasado, pero sin colgarme. ¿Y qué esperas para 2024, además de salud, que mejoren las cosas personalmente? 2024, pues salud, dinero y amor, bueno, pues es lo que te he comentado antes, sobre todo salud, si entra, es que el dinero tienes que tener, aunque sea poco, porque si no, no es que eres un clochar, y el amor, eso está ya muy lontano, muy lejano, risas, muchas risas, eso es sanísimo, ¿escuchas música actual? pues no, no mucha, sí sé que el lanzamiento, bueno, es una generación nueva, los grupos, y tal, pero no estoy muy enganchado a lo que sale, de vez en cuando me gusta algo, pero no demasiado, no te vas a creer, ya soy muy estricto en lo que me gusta a nivel personal. A todos los artistas que pasan por Vinil Ruth, les pedimos que elijan un disco, que de alguna manera les ha marcado, algún disco, ya sea porque fue el primero que se compró con su dinero, porque se lo regaló su primera novia, porque se lo regalaron sus padres y le cambió la vida, o porque, bueno, pues escuchó ese disco y dijo, uff. Bueno, pues yo lo tengo claro, porque fue el primer disco que me compré, porque me gustaba mucho, y es un grupo italiano, afincado en España, pero que se sabe muy poco de ellos, no sé por qué, se ha investigado, y no se sabe, si luego se marcharon a Italia, había algún sobrino de uno de los del grupo, pero no se sabe, que es Thor 4 y los 4. Thor 4 y los 4. Maravillosos, haciendo versiones de rock and roll, de Adriano Celentano, y con un sonidazo maravilloso. Me gustó mucho, y lo tengo como un poco, como la primera música que me gustó, a nivel el teenager, un poco jovencito, y que lo compré, lo escribí a la radio, a la de la Juventud de Villanueva, del autobispo, diciendo que me dieron las señas y tal, para comprar el disco, fue el primer disco que compré, es un EP de cuatro canciones. ¿Sigue siendo al rastro? Sí, soy muy rastrero, muy rastrero, sí, me divierte, bueno, ya no es como antes, el rastro ha perdido mucho, de la época, donde nos juntábamos casi todos, cuando empezábamos, cada uno en su línea y tal, ahora es otra historia, es más cosas de ropa, pero todas las porquerías que podías encontrar, o alguna joya, eso ya está más difícil. Porque además de disco, coleccionas algo más o no? ¿Todo? Ropa, la ropa, bueno, un poco, bueno, y objetos varios, o sea, quincaya, un poco de quincayería. has colaborado con muchísima gente, se puede decir que con todos, pero ¿tienes alguna espinita clavada de alguien con el que te hubiera gustado o te gustaría colaborar? en plan, un dueto o algo. Sí. Pues es que ahora mismo no se me ocurre así, nadie, porque ya lo que hice de duetos, estaban ahí en mi etapa, y en mi época, estaban todos los más importantes para mí, y tuvieron la amabilidad de colaborar conmigo, ahora a lo mejor con Sakira. Tu agenda, que ya te pediremos nombres, porque a Manolo Ubi le tenemos pendiente, pero nos han mandado el contacto y no lo encontramos. ¿A Manolo Ubi? Sí, sí. Es muy amigo mío, sí. Pues te manda, ahora te vamos a exprimir. Y a Rubi, que también queremos que pase por aquí. ¿A quién? A Rubi. A Rubi, está un poco más difícil. ¿Por qué? No sé, es que no vive por aquí, por Madrid, está fuera de... Pero en Argentina no está. No, no está aquí. Si tiene, a lo mejor un ratito viene. Vale, perfecto. Pues, Paco Clavel, historia viva. Paco Clavel, al redondel. Al redondel, historia viva de una época, y bueno, y sigue siendo, el otro día te vi en televisión, no sé qué estabas haciendo, pero te viene un programa de mañana. Yo estoy en activo. Te siguen llamando. Te toque de vivir, estás ahí, en una línea o en otra, y hasta ahí punto. Tampoco hay que abarcar todo, ¿no? Yo no quiero ser moderno a la fuerza, ni... O sea, tal cual. No, Paco Clavel es Paco Clavel. No sé cómo se diría, porque no sé francés, sé tu a. Bueno, decir que soy muy fan siempre de... Me marcaron mucho, en muchos sentidos, Bainika Doble. Sí, fui muy amigo de ellos, me hicieron alguna canción, la Bainika, la Chinita de Shangai, y tengo un recuerdo muy grato de Mari Carmen y Gloria. Pues ahora ya simplemente para que quede claro que ya perteneces a la familia de Vinil Ruth, y que esta es tu casa, te hacemos entrega de la camiseta. This is Vinil Ruth. De Vinil Ruth. Han pasado por aquí muchos compañeros tuyos, muchas compañeras. Conseguimos traer al zurdo, que no fue fácil, pero lo conseguimos. Fernando Márquez, el zurdo. Sí, ¿cómo era tu relación con el zurdo? Bien, bien. El zurdo es muy raro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un intelectual de la época. Y la verdad, yo he tenido siempre muy buena relación con Fernando, ¿no? Era un tanto, iba siempre un poco a su bola y toda esa historia, porque tiene su mundo, pero yo no tengo ninguna pega con Fernando. No, de hecho es, bueno, no sé si has visto que cerraron pues una de las series más icónicas de este país, el Cuéntame cómo pasó, lo cerraron con la canción de En cualquier fiesta y se convirtió en Trending Topic, porque un tío que no sabía música conseguía hacer unas canciones realmente que te llegaban muy dentro. Sí, él era muy fan también de Bainica Doble. Bueno, es que Bainica Doble para casi todos has sido... marcó mucho. Carlos Berlanga también chupó mucho de Bainica Doble, que fueron pioneras en su... Pues lo dicho Paco, esta es tu casa, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, esto es Minier Road for you.